Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hemos hecho un sumador, que suma los 10 primeros números. Ahora vamos a hacer el factorial. ¿Qué es el factorial de un número? El factorial es el número multiplicado por todos sus menores. Es decir, el factorial de 1 es 1, el factorial de 2 es 2 por 1, el factorial de 3 es 3 por 2 por 1, el factorial de 4 es 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, modificando una cosita pequeña aquí, lo tenemos. Ahora sí, vamos a pedir un número para que lo introduzca. Y un número, ¿cómo le vamos a leer? FAC, FAC. Igual a 1. En principio vale 1, ¿vale? Y no 0. Ahora, CAUT. Introduce un número, dos puntos. En L. Bueno, aquí no hace falta poner L en L. CIN número, N. ¿Vale? Y ahora tengo que hacer un bucle que haya desde 1 hasta N. Es decir, desde 1. Mientras I sea menor que N se va sumando. Y aquí lo que tengo que cambiar es que el factorial, FAC es igual al factorial anterior, que es 1 al principio, por I. Explico lo que hace esto. Si el número es 3, hace. Al principio factorado vale 1, hace 1 por 1, 1. Luego I vale 2, 1 por 2, 2. Luego I vale 3, 2 por 3, 6. Si fuera 4. 4 por 6, 24. Si fuera 5. 5 por 24, 120. Así me sé de memoria las operaciones. Me la he hecho un montón de veces. Esto se puede poner de otra manera, mucho más elegante, que es este. FAC por igual a I. ¿Vale? Y ya está. Y puedo poner aquí. El factorial de N es, cuidado a lo fact, y ya está. Voy a ver si funciona. Voy a poner factorial de 5 que hemos hecho a 120, ¿no era? Esto es un número, 5. 120, ahí, aquí me falta un espacio. Lo bueno de esto es que, si lo haces, lo haces para todos los números y solo tienes que hacer una vez. Es decir, comprender cómo funciona algo y programarlo, te sirve para no tener que hacerlo tú a mano. 10, es un número mucho más grande, ¿vale? Que es lo grande que se hace en los factorial, porque vais multiplicando números más grandes. Y ya está.